Música Es que esto parte a que tú me entiendas la enseñanza Tú me tienes que entender Son mujeres que no les gusta ser reconocidas Entonces lo que tú tienes que hacer es generar sombras sobre su cara No, no te hagas ningún problema, Verónica Y tú dices, pero es que es un problema muy delicado Este es un asunto muy delicado Porque tampoco a nadie le gusta contar Frente al público que ha sido engañada por su esposo ¿Tú me comprendes? Ya lo creo, pero esto va a ser un programón Va a ser un programón Lo que vos tenés que hacer Cuando yo te llamo, vos no tenés que irte para el otro lado ¿Qué tenés hoy? No, me siento mal Te sentís más, querés que te revisen No, Cacho, nos están viendo todo Mejor, si nos están viendo, no lo podemos Ay, no, Cacho, no Síganme, que no los voy No, mucho, por favor ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No se siente bien, no te das cuenta Vos sos tan fría, tan insensible Que yo las tías... Le duele la barriguita, pobre Y yo estoy tratando de ayudarlo ¿Vos te crees que no vi cómo te la estabas faranileando? ¿Cómo te la refregabas? No seas mal pensada que somos compañeros de trabajo Terminala, terminala, no me hagas enojar No me hagas enojar No me hagas enojar Y bueno, vos te la estás buscando, ¿qué querés? Habla bien que hay una señorita presente ¡Señorita, le dije esto! ¡Señorita! ¡Esta es una flaca torranza Que lo único que quiere es buscar macho! ¡Eso es lo que quiere! Cuidadito con lo que decís Pedile perdón o te bajo los pocos machos ¿Qué es lo que te quedan agarrado con esos alambres que tenés ahí? ¡Cacho! ¿Qué pasa? ¡Cacho! ¿Qué pasa? ¡Qué lanceta, por favor! No me vengas a tirar con toda tu ansiedad encima No me provoques porque la poche está muy alterada Así que dejate de joder ¡No te peles! ¡No te metas pelada! ¡En arribón, barrigón, huevos largos! A vos te dije que no te quiero ver más acá ¡Ya te lo dije! ¡Y si no me querés ver más, cerrá los ojos, cornudo! ¡Pero cómo me dices! ¡Mirá la situación que venís a crear acá! ¡Pero Cacho! ¿Qué situación? La culpa de que ella está acá ¿La tenés vos? ¿Vos? ¿Vos tenés la culpa? ¡Ahora tengo yo la culpa! ¡Sí! ¡Claro! ¡Cachito! 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 ¡Por favor, porque están bien acá! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Te pido una cosa! ¡Yo tengo 30 años de televisión! Bueno, pero yo te quiero pedir una... ¿Empecé hace cuánto? Allá en el viejo canal 100 Está bien, pero que sea cuando yo empecé a trabajar Andreita del Boca era tan chiquita que se hacía caca en sí Bueno, entonces... ¡Cacho! ¿Te puedo pedir algo, Cacho? Que el programa de Verónica se haga con total normalidad ¡Quiero normalidad, Cacho, en el programa de Verónica! ¡Esta que no se siente bien! ¡Cacho, vamos a grabar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que grado! ¡Vamos, que grado! ¡Yo grado! ¡Vamos, que grado! ¿Qué me dice usted? La infidelidad es un tema de permanente actualidad Sí, no, y yo le estoy eternamente agradecido El haberme invitado como panelista a este programa Porque casualmente he editado un libro sobre este tema Pero fíjese que ahora vamos a tener el testimonio de Brenda ¿Sabés qué? Brenda, doctor, es una mujer que sorprendió a su marido Con otra y su propia cama Yo te voy a cagar Aguento que sos de la pavadita y me esperás allá Cacho Pedime un cafecito Me pedís un café Cacho Chao, chao ¿Cómo le va, Cacho? Verónica ¿Cómo está usted? Yo digo, nunca me va a tocar este programa que es uno de mis preferidos Pero muchísimas gracias, mi querida Cacho Cacho, Cacho Por favor, mire, aquí le quiero presentar al doctor Martino Ahora te lo conozco, yo te conozco ¿Se conoce? ¿Vos, doctor Martino? Sí, pero con esa cara de trampa que te... ¿Vos notabas la otra noche en Carina y en Carlos Pellegrini con dos troles? No, no, señor, ¿qué dice? Por favor, que me confunde... Pero no, usted me confunde, ¿qué dice? No, pero igual, este tipo lo conozco Tené cuidado con esta flaca que... La Verónica es tremenda Acá del canal salió hasta con Tommy Jerry con eso... ¿Pero qué está diciendo este Cacho? ¿Qué es lo que dice? Son bromas Te tenés que vos te tomás la vida muy en serio No, no es eso, cara No, por favor Bueno, ¿qué hacemos? Y no sé, si... Si vos querés empezamos, porque esto ya está Para mí está comido, yo en el programa ya lo tengo Pero, momento, momento, señores ¿Ya te encajó la cámara? No, pero Brenda, Brenda, ¿está lista? Sí, ya lo ubicamos Bueno, pero ¿qué querés que hagamos con Brenda? Tenemos en penumbra, todo en penumbra Para que nadie le identifique a la señora Pará, 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 pará Poner en penumbra a esta gorda Necesitaríamos que King Kong se pare delante de todos los faroles Santoro, horas extra, hay que dejar a oscura la gorda Perdonan, pero esto no estaba previsto Pero, ¿le parece que ya podemos empezar, Cacho? Yo qué sé, yo ya vine acá, ¿qué querés? Se nos viene la noche, ¿podemos grabar o no? Silencio en el piso que vamos a grabar Bueno, no, 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 estoy grabando, eh Estoy grabando Buenas noches Buenas noches, queridos amigos Como todas las semanas nos encontramos aquí en Relaciones Peligrosas Analizando temas inherentes a la vida en sociedad Enriquecemos nuestro programa con panelistas especialmente seleccionados para abordar ciertos temas Hoy abordaremos el tema de la infidelidad Y uno de los terapeutas más importantes del mundo El doctor Martino abordará ese tema Doctor Martino, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, no, el agradecido soy yo Por permitirme explicar un tema tan preocupante como vigente Bueno, pues ya estaremos disfrutando de su aporte, doctor Martino Lo que ahora quiero Lo que ahora quiero es mostrar a una persona El testimonio angustiante de una mujer Que contará lo que le pasó No vamos, no vamos a identificar a esta mujer Pero será Brenda La encargada de contar lo que vivió Cuente Brenda cuando quiera Pues mira, chica Yo hace ocho años me casé con un argentino Y como es lógico Yo periódicamente viajo a mi tierra En uno de esos viajes Volví imprevistamente a Buenos Aires Y me encontré Que mi marido estaba con otra mujer Y lo que es peor En mi propia cama, chica Pero, alto Alto, 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 alto Señor director, ¿qué significa esa luz? Le está dando toda la luz en la cara, Brenda Corten esa luz, corten Dios, ay, Dios También está loca ¿Por qué para? Venía saliendo tan bien Dale, che No sé, no sé, Verónica Debe haber sido sin querer Pero es que no se puede jugar con la sensibilidad de la gente Porque para Brenda no debe haber sido nada fácil Contra su historia, lanceta ¿Qué pasa, lanceta? ¿Qué pasa? Yo así me voy Yo no sigo grabando No se para una grabación, flaquita ¿Qué tenemos con la cabeza? Pero escuché Claro, es en televisión Pero si se le ha visto la cara a esta mujer Se le vio la cara Y claro que se le vio Ya sé que es un monstruo ¿Qué querés que le haga? Pero yo no tengo la culpa de la cara que Dios le dio a esta mujer ¿Viste? Vos no tenés que cortar por la cara del monstruo ¿Qué querés que haga? Empezó a llorar ¿Y cómo la vamos a tener a oscura, flaca? Una lagrimita empezó a caer Y yo le mandé luz ¿Sabés lo que vende? Una lágrima en televisión Pero por favor Yo no entiendo cómo puede haber un ser tan insensible Este pelotudo tiene ¿Qué sabe de televisión este pelotudo, por favor? Discúlpeme, Verónica, pero ¿Cuánto hace que yo empecé a hacer televisión, por favor? No, Verónica, escúcheme Yo creo que no tengo nada que hacer acá Y mucho menos permitir que una pobre mujer Exponga todo su hogar Ante todos los televidentes Y frente a las cámaras Permiso, me la llevo a ropa Venga conmigo, ven ¡Llévatela, cuida vos! ¡Que llévatela! ¡Martino, Martino, brinda, no se vayan! ¡Pero cacho! ¡Qué desastre, cacho! ¿Qué desastre? ¿No te quieren callar dos minutos? ¡Pero es que me arruinó el programa! ¡Me arruinó! Pero, Veróniquita, mi vida Te me ahogás en un vaso de agua Yo te lo arreglo esto ¡Pochi! ¡Pochi! Te llamo y a... ¡No me figué! ¡Vení para acá! ¡No me figué! ¡Me rompé! Que te metan un programa Te he conseguido Pero, siéntate ahí ¿Qué va? Cabezón, agarrame En buen primer plano Agarrame las dos A contarle a Verónica Las veces que me encontrote a mí Con otras miradas Bueno, era una vez que nos había prestado Una casita en el Tigre, ¿no? Sí Yo me fui a comprar una pizza Y dos litros de vino tinto ¿Qué harían sin mí Todos estos giles? ¿Qué harían sin mí Gracias por ver el video. 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 ¿Qué dice? Vamos, Angelita, no me subestime, lo sé todo. No tengo la culpa. Yo estaba limpiando el baño. Y entró, y entró, y entró, y entró, y entró el atre, y cerró la puerta. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, Angelita, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Voy a revisar, Angelita, ¿qué está diciendo? Angelita, por favor. Angelita, por favor. ¿Qué está diciendo? 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 He de hecho lo que lo dijo, yo le dije, no, ella me dijo, le dije, no, ella me dijo, me dice, me dijo que procedió de esa manera, un poco a instancias tuyas porque vos le habías permitido. ¿Cómo? Y sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahora mí esa señora me va a escuchar! ¿No se puede saber qué está pasando acá, Noelia? Ah, nada, Saranda. Nada que usted no sepa, Saranda. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que lo sé todo, Saranda. ¿Qué cosa? Ah, ¿cómo qué cosa? Sí, qué cosa. Usted sabe bien de lo que hablo, usted sabe bien. Ay, cómo son las mujeres, ¿eh? Y pensar que María Luisa dijo que no le iba a contar nada a nadie. ¿Eh? ¡Claro, me lo juró! ¿María Luisa? Sí. Ay, Saranda, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Qué desilusión. Ay, Saranda, hoy más que nunca creo que necesito una copa, tomar algo fuerte. ¿Por qué no me acompaña hoy a la confitería de la calle Segurola? Y ahí nos vamos a un risconcito oscuro. Y tomamos para olvidar, Saranda. Tomamos y mucho le damos con todo. Y por más que nos busquen, no nos van a encontrar. Auspició este bloque detergente cierto, con proteínas de colágeno. Cierto, con proteínas del colágeno. Pureza para su vajilla. Frescura para sus manos. Cierto, protege sus manos profundamente. Cierto. 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 Cierto tenis ciudades del colágeno. Cierto. Muy buenas noches Un saludo muy grande para usted que en su casa presencia La emisión de El Palacio de la Risa Y un saludo muy grande también, hay que ser justo Para toda la gente que viene a estar con nosotros acá A presenciar la grabación del programa ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acompáñame que vamos a ver a Rafael Camejo Rafael está con nosotros, ha venido desde el Uruguay Entonces a través de Rafael saludamos a todos los hermanos uruguayos Estamos evocando hoy a Mercedes Sosa Mercedes Sosa está muy pronto en el Luna Park Estamos con Canción con Todos de César y Sela Acompáñame, acá están adornando el escritorio Lorena y Carolina Carolina, Carolina Carolina es morocha de ojos grises, verdes Y Lorena que es rubia y tiene todo para atrás Tiene como... A ella las manda de Lepiane Yo les agradezco que estén acá Pueden volver a sus respectivos lugares Ellas tienen en la mano, yo no puedo nombrar el producto Tienen piña colada y caipirovska American Club Lo que dije fue piña colada y caipirovska American Club Porque de Lepiane cumple con su beber Tanto con una bebida como con la otra que las tenemos acá Usted no necesita barman en su casa Porque estas bebidas que normalmente necesitan toda una preparación Usted abre, la toma y... Cuídese con el alcohol igual Si tiene que manejar no tome tanto, qué sé yo Las bebidas están listas para servir Y nosotros también con Lepiane Con American Club Estoy nombrando todo hoy Hacemos un concurso Usted tiene que mandar cartas O traerlas personalmente Diciéndonos Qué fruta contiene cada una de estas dos bebidas Hay una bebida que el nombre de la fruta Ya lo tiene incorporado en el nombre Así que es muy fácil Lo lean en la botella y ya saben Qué tiene la... Piña colada Qué tiene la... Caipirovska Pueden entrar los sobres también acá O si no, mandarlos a Figueroa Alcorta 2977 Código Postal 1425 Esto nosotros con las cartas Llenamos dos botellones Especies de botellones Que tenemos allá gigantes Uno ya está lleno de cartas Cuando se llenen estos dos botellones Nosotros vamos a tener Una donación para Fundaleu Y otra fundación Otra donación para la Fundación Huésped Y la gente que saquemos la cartita y gane Va a ganar dos pasajes con siete días de estadía En Cancún En México Y dos pasajes con siete días de estadía En Brasil Muchísimas gracias Dele Piano Y a nosotros también Nos acompaña otra firma muy importante Que es Recuplast Interior Gracias a Recuplast Que es garantía Tiene la garantía de Sinteplast Sus paredes hablarán bien de usted Ustedes saben que nosotros Lo repito todos los programas Pero no está de más repetirlo Estamos pintando escuelas Gracias a Recuplast Interior Llevamos pintadas más de 70 escuelas Hoy pintamos el Colegio Cooperativa de Enseñanza Del Valle de Punilla Huerta Grande Provincia Te doy vuelta Provincia de Córdoba Gracias Recuplast Y ustedes saben Que una vez por mes Entregamos pinturas para hospitales Entregamos mil litros de pintura para un hospital Hoy tenemos mil litros para dos hospitales El Hospital Municipal de Oncología María Curí Que ya los hago pasar Y el Policlínico Juan Fernández Por el Hospital Municipal de Oncología María Curí Tenemos al doctor Tomás Di Pietro Que es el director Encantado ¿Cómo le va? Y por el Policlínico Juan Fernández Tenemos a Erlina Morea de Joyce ¿Lo pronuncié bien? Sí Y Toys Bueno, me lo escribieron mal Y por Sinteplast Tenemos a Horacio Fernández Aufiero ¿Cómo te va? Bueno, vos haces entrega de los mil litros Normalmente, sí Los mil litros para el hospital Fernández Nosotros, en nombre de la cooperadora Te queremos agradecer Felicitar primero la iniciativa de Sinteplast Y después agradecer al señor Gazaya Que por su intermedio, por su programa Canalice estas generosas donaciones Muchas gracias Bueno, en nombre mío y de todo el hospital Agradecemos al señor Antonio Gazaya Y a la empresa Sinteplast Esta donación Que realmente habla del espíritu solidario Que hay hacia la población enferma Creo que es obligación nuestra Yo aprovecho una cosa, Antonio, para decirte La vez pasada vos me habías pedido Que hiciéramos una suerte de rastreo Para ver la cantidad de escuelas y hospitales Que llevábamos pintados Al día de hoy, con la entrega que acabás de hacer Son 80 escuelas Y son 6 hospitales Esto equivale A aproximadamente 30.000 litros de pintura Y en metros cuadrados de superficie Son arriba de 300.000 metros cuadrados de superficie Muy bien, bueno, muchas gracias Otra vez, muchas gracias Encantado Bueno, el aplauso es realmente para Sinteplast Porque es un esfuerzo grande Para una empresa Que no solamente hace promoción Adentro de un programa Sino que cumple con una misión Nosotros tenemos acá Mira, te lo muestro El hospital Muñiz Pintadito Para que ustedes vean Que lo que nosotros decimos es cierto Prolijito y pintadito Muchísimas gracias Tengo que agradecer también a Movicón ¿Qué tal? Hola Movicón Muchas gracias por los aparatitos ¿Cómo? Sí, no Pero, ¿cómo? No Eso lo hace Carlos Bueno, gracias Movicón Por los aparatitos Con los cuales nos comunicamos Por toda la televisión Como comentarios de actualidad Tenemos esta especie de De cosa que Se han dado la mano Se han juntado o no se han juntado Que piensan los radicales Que piensan los peronistas No sé No quiero abundar más sobre el tema Esperemos que todo sea para bien Me comunican acá Que tenemos entre la platea Y el colegio La primera enseñanza De la provincia de Córdoba ¿Dónde están? Allá Bienvenidos Y la escuela número 98 Santa María Goretti De Concepción del Uruguay Provincia de Entre Ríos Y también hay gente De Puerto Madryn El Dorado Misiones De La Rioja De Aguilares Y El Bracho De Provincia de Tucumán De Caucete San Juan San Vicente Provincia de Buenos Aires Bursaco Devoto Congreso Núñez Lugano Y no sé si tenemos Del otro lado Soldati Palermo Belgrano Tortuguitas Caballito Morón Villa del Parque Y Flores Como afuera llueve Han venido a refugiarse Un poquitito de la lluvia Bueno y tengo acá Un librito de aeróbics Que me mandaron Las nuevas formas de gimnasia Lo escribió Silvia Petrulo Te rompo el No lo digo No lo digo Bueno y exclusivo Para Jardines de Infantes Nosotros tenemos Una aspiradora Todas las semanas Una aspiradora Ultracomb Todo terreno Que está por allí Que hoy va para El Jardín San José Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires Los quiero decir Que me invitaron A esto Que te muestro acá Modelos y moda En la recoleta Jueves 25 de noviembre Que lo organiza Raquelita Sateraño La hermanita de Pinky Los Pimpinela Me largaron un disco nuevo Y lo van a estrenar En el Moroco Fui al Moroco No sé si conocen Que hay un lugar nuevo Se acuerdan que vino Alaska No sé si ya salió al aire o no Esto Alaska Una cantante española Que puso una discoteca acá Es muy divertida Si les divierte ir Vayan Y Susana Rinaldi Va a hacer un espectáculo En el Teatro Maipo Y me mandó una tarjetita acá Muy bien Susana Que vuelvas a tu país A cantar Me parece bárbaro Y ustedes saben Que a nosotros nos acompaña Me parece que me olvido De algo hoy Pero no sé qué Me mandaron un osito Que te lo muestro acá Emilia Que es como una admiradora Que yo tengo De toda la vida Gracias Emilia Y nosotros Nos acompaña Clarita Zappetini Una gran directora de teatro Una compaginadora Compaginadora Te cambio Te daría Y tenés que largarte Tenés que Vos hacés muchas cosas De verdad Sí, pero por ahí No las indicadas No sé Estamos más delgados Los dos, ¿no? Ay, sí Yo fui Yo bajé Bajé 5 kilos 700 Fui a los médicos uruguayos El doctor Vergara Que le quiero mandar Un saludo desde acá Que es bárbaro Estoy en ayunas Desde el sábado pasado Bueno, contame Clarita Un cuento muy poco Y queremos mostrarles Un recordatorio Del señor Mario Caserta Ajá Está bien Hemos armado un videoclip Armado, Clarita Digamos todo el tema De Jomagate Que ahora de nuevo También está en esta pete Él es el único Que ha quedado en cana, ¿no? Es el único Que está, digamos Entre rejas Y que está pidiendo Ahora que lo dejen salir Y si están todos afuera ¿Para qué va a estar en la venda? No, pero además va a cumplir Dos años sin proceso Sin proceso Qué increíble Lo vemos Pablo, dale Acá no hay nada en firme Ni nadie que acuse Acá es una publicación española Que la han levantado Y que no sé a qué atribuirlo Andamos de aquí Andamos para allá Chocamos al país Diciendo la verdad Lo atribuyo a alguna mano negra Que seguramente en los próximos días se va a aclarar Por supuesto que soy inocente Lamentablemente esto sirve nada más que para destruir la familia argentina Porque imagínense que yo tengo familia La canción viene tan bien es impresionante El país que se chupa como una esponja Gracias Clarita Zappettini La aplaudimos Y ustedes saben que nosotros tenemos desde hace tiempo Un cerebro privilegiado que nos acompaña Que toda la semana se rompe la cabeza para sacar comentarios Que por ahí no son de la estricta actualidad Pero sí tienen que ver con nuestras costumbres Y nuestra manera de vivir El señor Naboletti ¡Naboletti! ¡Naboletti! Muchas gracias por los presentes Mirá Tenés la hinchada hoy, ¿eh? Gracias, muy amable Acá estoy Si ellos supieran No hable Hoy estoy imbuido Sí En el tema de la lluvia Ah, mojado Porque está lloviendo Es poético, ¿eh? Hay gente que cuando llueve Le escribe poesías a su amada Y hay gente que cuando llueve Escribe con su baba en la almohada Porque se apolilla Se apolilla, claro Hay personas que cuando llueve Suben a la montaña Y miran impávidos Caer la cascada entre las ramas Y hay personas que cuando llueve Se suben al techo de la casilla Y miran como la corriente Se lleva al perro A su suegra Y a la cama Está quien con la lluvia Le brota una poesía Y con Radon Allerroxlo Se hace presente Y está quien vive en la boca Y cuando llueve Le brota una puteada Para el intendente ¿Qué decir? Mirá, mirá Apláunzate, no, no, abierto ¿Qué designios tan dispares Nos propone la vida, amada? ¿Por qué tanta agua en los mares Y en el desierto nada? Gracias, Navoretti Llévese las botellitas No se las tomen todas Adiós, chicas Y hoy tenemos una presencia Como un invitado súper especial Que toda la semana estuvo hablando De... Toda la semana y al mes Porque largó un libro nuevo Que se yo El señor Víctor Sueiro Nos va a hablar del más allá ¿Qué tal, Antonio? Sueiro ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien A mí me va fantásticamente ¿Cómo es? Esto recién empieza, eh No, a mí me va fantásticamente A vos también se te ve Que te va fantásticamente Sí, me va bien Debe ser porque... Hay que hacer esfuerzo Para que a uno le vaya bien Pero... Sí, sí Debe ser porque te está protegiendo Tu ángel de la guarda ¿Vos sabés? Sí Hay veces que nosotros Pasamos por experiencias Mágicas, milagrosas, maravillosas Y decimos Qué suerte tenemos No es eso Es que tenemos nuestro ángel de la guarda Digamos que la suerte Vendría a ser el ángel de la guarda Nuestro ángel de la guarda Ahora yo digo ¿Y cuando a uno le va mal Es el ángel de la guarda también? No, es el ángel Que te la manda a guardar Ah Ahora, está bien Lo que yo quería averiguar Un poquito Era el tema De... Este viaje Que... Que... Vos tuviste que hacer Que te... Bueno, sí Un viaje que nadie quiere hacer ¿Tuviste muerto por cuántos minutos? Uno segundo No, no, un segundo Minutos no, claro No, no, no No se vuelve tantos minutos ¿Y cómo es? Y no me gusta contar de esto No, yo sé que no te gusta Es la muerte No lo has contado casi nunca No, no Pero bueno, te lo voy a contar Te lo voy a contar Si no, ¿qué hago acá? Esto recién empieza Claro Este... No, es como entrar en un túnel Y ver una luz blanca en el fondo Mucha gente dijo eso Sí Bueno, pero lo que mucha gente no dijo Es que cuando llegás a la luz blanca La pasás Y te encontrás con una luz amarilla Y hay que frenar ahí No, no, no A la luna amarilla La pasás también Y te encontrás con una luz roja Y la pasás también Pero no se puede Ah, y escuchás un silbato Pasaste en rojo Infracción Ahí también hay infracción Allá también te hacen la boleta Sí, sí, sí Y ahí no hay arreglo que valga Porque la policía del más allá No tiene bares Así que para el café no te pide ¿No? Te la tenés que rebuscar como vos puedas No, no, no Y bueno Yo después de esa experiencia Este... Volví Y no pude contar más Hasta ahí sé Aunque me he enterado Que hay gente que no se conformó Con esta experiencia Y ha querido averiguar más ¿Ha ido otra vez? Sí, sí, sí No, no No es que ha ido otra vez Lo que ocurre Es que yo conozco el caso De un señor que le pasó lo mismo Que me pasó a mí Y no se quedó conforme Y trató de averiguar Quién sabía más Sobre los secretos De la vida y de la muerte ¿Y quién sabía? Un tal Persei 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 es un tipo que tiene una barba larga Una túnica Un bastón Y anda previniendo por el mundo Entonces este hombre ¿Qué predica sobre su experiencia? Sobre los secretos de la vida y la muerte Este hombre que le pasó la misma experiencia que a mí Fue a buscarlo a Persei Dijo Yo tengo que averiguar más sobre los secretos de la vida y la muerte Y fue a Jerusalén Y en Jerusalén le dijeron No, Persei acá no está Entonces se fue a la India Y le dijeron No, Persei acá tampoco está Tenés que ir a buscarlo a Italia Y fue a Italia Y fue a Italia Y fue a Roma Y preguntó por Persei Le dijeron No, Persei está en Venecia Y fue a Venecia Y se fue a Venecia Tenemos todo el día Entonces va a Venecia No, ya termina Esto recién empieza Sí Entonces fue a Venecia Y preguntó por Persei Dijeron No, Persei está en los Alpes Y bueno, se fue a los Alpes Y te imaginás Fue ese Murió de frío Montañas, montañas, montañas Hasta que en un momento Mira hacia arriba Y encuentra allá en lo alto Un tipo con barba larga Túnica Bastón Hijo, ese es Persei Y entonces no aguantó más Y le gritó ¡Eh, tú! ¡Sei Persei! ¡36! Le dijeron ¡Ah! ¡Chao, Víctor! La cara de Víctor Sueiro Es responsabilidad de Marisa Amenta Andrés Parrilla Y Rodolfo Delibarda Realmente que trabajan bárbaro Y yo tengo que presentar hoy A una señora Que dentro de muy poquito Va a ser madrina De un gran Eh, simposio No quiero decir festival Eh, sobre el humor Que tiene como padrinos A gente muy grande Del humor argentino Yo presento a la señora Nelly Laine Fue un palo bien ¿Cómo te va? Bien Traigo una cosa que encontré No sé si le perdió alguno Un palo Como el asunto viene este De los cortes ¿Viste? A lo mejor alguno de los muchachos Yo no sé Qué increíble No sé si vieron Que otra señora Le volvió a cortar al marido ¿Leyeron eso? Hay como una moda Esta creo que es filipina La otra era ecuatoriana Sí, pero van a estar todos Sin nada No sé qué va a pasar Entonces yo digo otra cosa Esperate Sí, qué traerás Allá adentro No, les cuento Para los que no se enteran ¿Esto qué es? Y para lo otro Si le llegan a empezar Para cortar lo otro Ah, claro Porque están cerca También No Parece que la filipina También estaba muy enojada Con el marido Porque el marido Parece que venía A cualquier hora a la casa Y quería hacer Lo que ella por ahí No tenía ganas de hacer Se lo cortó Lo tiró por la ventana Este no se lo pudieron Reimplantar No Porque lo encontraron Los vecinos El miembro lo tiró por ahí Y se hace había podrido Estaba podrido No se lo pudieron Volver a coser Qué increíble Se quedó sin nada Se quedó sin nada Y el marido Qué santo Que no la denunció El marido Por ahora ¿Puedo nombrar A tres amiguitos míos? No, no, saludos No se pueden Bueno, a Nicolás, Natalia Mailen de Lanús Ya lo hice Si querés echar Echame ahora Tres amigos, sí Nicolás, Natalia ¿Se llama Nicolás, Natalia? No, uno es Nicolás Que pidió permiso A la maestra Para hacer pis Y no lo dejó Entonces, ¿sabes lo que hizo? El niño de siete años ¿Qué? Abrió la ventana Pilló con la ventana Pensé que había meado A la maestra Bueno, contame vos No, tengo varios cuentitos Que me mandan Largan Parece larga En esta mala expresión Parece que ¿Se acuerdan de la Gilla Murano? La envenenadora Vos sos medio Como la Gilla Murano Si se hace en cine Que seguramente Olivera va a hacer La vida de ella Vos tendrías que hacer La Gilla Murano Que envenenó a las amigas Todo para sacarle la plata Parece que por buena conducta Los veinticinco años Que tenía que cumplirse Le rebajaron Y está por salir Prepárense los parientes Y amigos de Gilla Murano No, lo digo con cariño Lo digo con cariño Lo digo con respeto La verdad Esto del pene Ya lo dijimos Y no Tengo un cuento Parece que en Estados Unidos No, en Holanda Iba una mujer En el subterráneo Muy racista la mujer Y en el mismo vagón Iba un negro Y lo empezó a insultar Negro de esto Negro del otro Bájese de acá Este lugar es para blancos Y qué sé yo Y el negro aguantó Aguantó Y en un momento vio Que desde el otro vagón Venían los inspectores Pidiendo los boletos Le agarró Le sacó el boleto De la mano a la mujer Y se lo comió El negro El negro Llegaron los inspectores Le piden el boleto a la mujer No lo tiene No tenía el negro Le bajaron del coso Y le cobraron la multa a la mujer Una venganza Discreta Pero se vengó el negro Menos mal que fue el boleto Menos mal que se tragó el boleto El negro Pero viste que empieza así Y después En Nueva York Hay un señor De 90 años Es un señor ucraniano Que se llama Bednarczuk Lo van a encontrar enseguida Lo van a encontrar enseguida Tiene 90 años Mató a la mujer Porque parece que La mujer que tenía 80 años Lo engañaba Con tres amantes Eso declaró él Como descargo Por el crimen ¿Vos engañás a tu marido? Yo tengo 80 años ¿No tenés 80 años? Ni tres machos ¿Cómo no tenés 80 años? No Me falta uno Este es lo 79 ¿Engañarías a tu marido? No, jamás Y menos con tres Menos con tres Está bien Tendríamos que contar Todo lo que vos me contabas antes Y... Qué peligroso No, en el camarín Nos reunimos Y me contó Todo con detalle Y qué sé yo Y ahí en París Se inauguró Esto es bárbaro Una muestra internacional De alta moda funeraria Parece que es una gran exposición Como si fuera acá La expo Estas que hacen Expodanza Esporonga ¿Viste? ¿Cómo dijiste? La expodanza ¿Y la otra? Expomoda No, la otra La otra Parece que expone Maquillaje para los muertos Dice que hay un maquillaje bárbaro Que queda rozagante Perfecto Como si estuvieras vivo Ay, yo prefiero estar viva Hay distintos tipos de mortajas Hay carrozas funerarias transparentes Que vos ves al muerto Adentro de la carroza Que va por la calle Ay, qué lindo Bárbaro Y lo mejor Dice que es todo un sistema De cómo cremar Se parece que está muy de moda Hacerse quemar allá Dice que se ve por una pantalla La temperatura del horno Todo Y tarda más o menos Una hora quince Y te dan las cenizas Vos podés elegir la urna Hay distintos tipos de urna Hay de plata Hay una urna Que dice que tiene la forma De una mujer desnuda Que adentro Ponés la ceniza Ay, yo me descompongo No, no te descompongo ¿Tenés algo que contarme? No, no quiero contarme Te espero a la salida Bueno Pero llévate No, yo no sé Pero eso te puede servir a vos Si pudiéramos encontrar A quien le pertenece No sé ¿A vos tu marido te acosas sexualmente Cuando vos llegas a tu casa? No Como estos maridos Que al final se la cortan ¿Él se te tira encima? No, no Yo me le tiro encima ¿Vos te tirás encima? ¿Ustedes cuántas veces por semana hacen? Sí, no sé Depende Depende No me querés contar No, algún día te lo voy a contar Me lo va a contar Nosotros vamos a un corte Y enseguida volvemos Me lo voy a contar Me lo voy a contar Me lo voy a contar